Es un juego divertido y se llama Número Cuando digas la palabra, tú te desquemarás Si te duermes un poco, te tendrás que retirar No te puedes ir en cualquier momento, te debes estar muy atento Bailarás en el momento y confierta Cuando digas la palabra, te significa que te guste Que te guste, te no pierdas Que te guste, te hagas ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva, Viva!